¡Lanzas! 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 ¡Ay qué rico! ¡Ojo y la! ¡Rigón! Hoy que ha pasado el tiempo y a ti no te tengo Hoy recién comprendo que a ti yo te necesito Y te pido a gritos que vuelvas a mí Como extraño tus sonrisas, tus tiernas caricias Y tus ardientes besos Que hoy recién yo lo comprendo que te necesito para ser feliz Déjame que te diga Todo lo que yo siento Si no estás Si no estás Ay déjame que te diga Lo que tú significas Para mí Para mí Arriba, arriba la palmita Que no se palma Es un aburrido Pero total, total, total ¡Beso! Ay déjame que te diga Todo lo que yo siento Si no estás Si no estás Déjame que te diga Lo que tú significas Para mí El que no se palma es un aburrido Solamente los hichas de Belgrano ¡Vamos, papá! Esta canción Chiquitita Dios Miedo No tengas miedo No tengas miedo de mi amor sin cero Que soy capaz de todo porque quiero Si te decides lucharé por ti No tengas miedo Ay miedo No tengas miedo que yo he de quererte Y si en tu casa no han de comprenderme Vente conmigo muy lejos de aquí Quiero vivir Solamente por verte feliz No hay razón de ocultar nuestro amor Y el hijo que ya está por venir No pienses más Ven conmigo hacia la eternidad Que tu mano ha de llevarme No tengas miedo Vivamos nuestra verdad El grito de las chicas que no se van a volver a casar nunca y nunca más ¡Oiga! Ay, no pienses más Ven conmigo hacia la eternidad Que tu mano ha de llevarme Que tu mano ha de llevarme No tengas miedo Vivamos nuestra verdad ¡Mierdo! ¡Mierdo! Solamente los hichas de Belgrano haciendo pa, 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 pa Ella se fue y me dejó Y se olvidó que la quería Ella mintió Ella mintió Y me engañó Pues se pensó que le creía Que le creía Y se marchó Solo quedé No sé qué hacer con su recuerdo Ay, no quiero pensar Que pronto tu amor Me haga llorar Sufrir de nuevo Sufrir de nuevo Y se marchó Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la hiel Y se fue con él Triste atardecer Hoy mi vida es Y se marchó Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la hiel Y se fue con él Triste atardecer Hoy mi vida es ¡Eso! Y se marchó Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la hiel Y se fue con él Triste atardecer Hoy mi vida es Y se marchó Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la hiel Y se fue con él Triste atardecer Hoy mi vida es Seguimos grabando en vivo Seguimos grabando Hoy en la noche En el mundo Todas las chiquitas Haciendo chiquitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!